Agárrate en mi muñeca, yo sé que te eras un peticoteca Agárrate en mi muñeca, yo sé que te eras un peticoteca Agárrate en mi muñeca, yo sé que te eras un peticoteca Agárrate, agárrate Agárrate Con la mano a la pared Con la mano a la pared Con la mano a la pared Con la mano a mano, con la mano a mano Que te mueves como E Que te mueves como E Agárrate en mi muñeca Agárrate en mi muñeca, yo sé que te eras un peticoteca Agárrate en mi muñeca, yo sé que te eras un peticoteca Agárrate en mi muñeca, yo sé que te eras un peticoteca Agárrate, agárrate Agárrate Yo sé que te eras un peticoteca Con la mano a la pared 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 Con la mano a mano, con la mano a mano Que te mueves como E Que te mueves como E Que te mueves como E Te mueves como E Jajajaja Jajajaja Vamos allá Agárrate 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 Gracias.